Venga, tiramos tres veces una moneda. Y ayer te expliqué la probabilidad de que saliera cara cero veces, una vez, dos veces o tres veces. ¿Vale? Con la binomial. ¿Por qué sé que es binomial? Porque se repite lo mismo varias veces. Y porque el suceso tiene solo dos casos, que salga cara o que salga cruz. Y la probabilidad de cada uno la sé. Aquí N vale tres. P vale un medio. Y Q vale un medio. Sí, P es la probabilidad de que tenga éxito. Y no te van a preguntar, calcula la probabilidad de que salgan cero caras. La probabilidad de que salgan cero caras es de que x sea igual a cero. Que sería tres sobre cero por un medio elevado a cero por un medio elevado a tres. Entonces, no, esto no te lo van a pedir. Te van a pedir la probabilidad de que salgan más de dos caras. La probabilidad de que salgan más de dos caras es que x sea mayor o igual que dos. Y tú entonces tienes que deducir que la probabilidad de que salgan más de dos caras, no. Dos o más caras. No más cara, ¿eh? Más caras. Sería esto. X mayor o igual que dos. ¿Qué es eso? Eso es la probabilidad de que x sea dos. Es decir, de que salgan dos caras más la probabilidad de que x sea tres. Es decir, que salgan tres caras, ¿vale? Como una. Más de dos caras son dos caras o tres caras. Te van a pedir probabilidad de que salgan menos de dos caras, por ejemplo. Es decir, la probabilidad de que x sea menor que dos, que es la probabilidad de que salgan cero caras más la probabilidad de que salga una cara. Y el más bonito que te preguntan siempre en este tipo de problemas es la probabilidad de que salga alguna cara. ¿Qué quiere decir esto? De que salga alguna cara. Esto es la probabilidad de que salga o una cara, o salgan dos caras, o salgan tres caras. ¿Vale? Pero eso, calcularlo así, no mola. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que salga alguna cara es lo contrario de que no salga ninguna cara. La probabilidad de que salga alguna cara es uno menos la probabilidad de que no salga ninguna cara. Es decir, es uno menos la probabilidad de que x sea igual a cero. Calcular esto es mucho más rápido que calcular estas tres y sumarlas. ¿Vale? Por eso te lo ponen, para ver si sabes esto. Que esto es lo mismo que esto. Y ya tendrías que hacer los cálculos, sumar y todo eso. Pero lo gordo es esto, saber qué tienes que calcular. Pero nunca vas a hacer esto en el examen. En el examen vas a hacer esto. Pues tardas más y no te da tiempo a hacer otras cosas. Y luego dices, ¡ay, que no me da tiempo a terminar el examen! No, no te da tiempo porque no sabes hacerlo bien. No te da tiempo. Quiero decir, ¡ay, que no te da tiempo!